Música No sé si a dónde irá, camino de Compostela, no sé si allí llegará. Los pies levachos de sangre, ya no pueden más andar. Malpocado para el bebéño, no sé si allí llegará. Ten longas e brancas barbas, hollos de doce mirar. Hollos, gatos, leionados, verdes como algado mar. Aplausos 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 Aplausos